Hola, buenas tardes. Yo me quedo en casa. Aquí estamos trabajando, teletrabajando, haciendo el plan de prevención social del Cilifo y gestionando al mismo tiempo un aviso que nos ha llegado al coste de Sevilla de un posible incendio al norte de las Pajarosas. Aquí teletrabajando. Saludos con pi. Mucho ánimo a Maya durante la cuarentena. Desde Recursos Humanos seguimos trabajando. Buenos días. Yo trabajo en casa desde Málaga. Hola, mami. ¿Qué haces? Hola, corazón. Aquí teletrabajo. Esto es mi mesa y la oficina en casa, mi rincón fin. Igual que tú, te estudias. Nosotros nos quedamos en casa. Teletrabajo para Maya. Y recordar, recordar, hablar en casa. Ánimo. 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 Ánimo.